Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es un privilegio Jaime, por supuesto que sí, un abrazote para ti, para todos los amigos del auditorio, para todo el equipo de producción, que sea una extraordinaria noche buena y muy bonita Navidad para todos. Abrazote Jaime. Gracias, Mifer. Abrazo grande, cuídate. Cuídate muchísimo, bye bye. Gracias. Adiós a Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Sigamos contigo, Brenda Morales, los trascendidos de la prensa. Los trascendidos de la prensa. Gracias, Jaime. Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y les envío un gran abrazo. Les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo y que el 2022 sea maravilloso para ti y para tu auditorio. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este domingo 19 de diciembre? Bajo reserva del Universal. ¿Quién se lanza más contra el INE? Criticar al Instituto Nacional Electoral se convirtió en una especie de pasarela del quién es quién en Morena para coincidir más con las posiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer liderazgos como Citlaly Hernández, secretaria general del partido y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Pero hoy no fue coincidencia que los tres más claros presidenciables de Morena, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el coordinador senatorial Ricardo Monreal, condenaron también al Instituto. La temporalidad de sus reacciones, además, parecería ser proporcional al nivel de cercanía con el primer mandatario. La pregunta que queda después de todo esto es, ¿hasta qué punto los aspirantes muestran su verdadero pensamiento? ¿Se sienten obligados a coincidir con el líder mientras éste controla todos los hilos? A mitad de sexenio, la posibilidad de deslindarse no parece cerca. Templo Mayor de Fray Bartolomé en reforma. Aunque en público los morenistas reclaman a todo pulmón a los seis consejeros electorales que frenaron el proceso para la consulta de revocación de mandato, cuentan que, ya en privado, muchos respiraron aliviados ante esa decisión. Y es que nomás no están logrando recabar los 2.7 millones de firmas que deben presentar para solicitar formalmente la realización de ese ejercicio. Más aún después de que se dieron cuenta de que el INE se está tomando muy en serio el trabajo de verificación de cada uno de esos apoyos. Su plan A es que la suspensión sea temporal y les permita tener más tiempo para conseguir las rúbricas. Y de paso, aprovechar la polémica desatada por la decisión del órgano electoral para convencer a quienes no han firmado de la importancia de apoyar la ratificación con fachada de revocación del inquilino de Palacio Nacional, quien está siendo objeto de una injusticia. Y el plan B es echarle la culpa al INE si no logran cubrir la cuota legal de respaldo a la consulta diciendo que los pérfidos consejeros electorales confundieron a los ciudadanos al frenar el proceso con sus chicanadas. ¿Qué tal? Trascendió de milenio. Y en más casos preocupantes desde Veracruz son crecientes las quejas de acoso sexual y laboral en el gobierno de Veracruz, principalmente en las secretarías de gobierno y de medio ambiente, situación que incluso fue abordada constantemente durante las comparecencias de hace unos días en el Congreso local, con motivo de la glosa del tercer informe del gobernador Cuitláhuac García. Y es que a pesar de que los titulares de ambas dependencias mostraron buena voluntad, hasta el momento solo ha quedado en eso. Rayuela de la jornada. España es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando se entrega el dominio de un sector estratégico como el eléctrico a los intereses de grandes empresas privadas. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Caive Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!